Miren este alfajor, este alfajor vamos a hacer hoy, alfajor marplatense Vamos a partirlo Así, va lleno de chocolate, mucho dulce de leche, galleta de chocolate Vamos a ver recetas Vamos a utilizar un recipiente en el cual después podamos batir Manteca, a este punto se le dice manteca pomada Es el punto en el que necesitamos para después poder batir Agregamos azúcar y ahora con un batidor vamos a ir mezclando Esto lo vamos a adelantar porque es igual que las recetas de galletitas que ya estuvimos haciendo Si no las vieron vayan a ver el video de la receta de galletitas Agregamos dos huevos, una vez que está hecho toda una pasta Agregamos dos huevos y esto es extracto de malta Si no tienen extracto de malta, que es seguramente lo que va a pasar Pueden ponerle una cucharada de miel Si no tienen miel le agregan una cucharada más de azúcar Si, si tienen extracto de malta sería lo ideal Le ponemos ralladura de limón Bastante, yo corto el video pero bastante Ralladura de naranja Y lo baten hasta que vuelva a estar en este punto Una vez que está así lo dejamos a un costado Y vamos a empezar a tamizar Medio kilo 500 gramos de harina 4 ceros 100 gramos de Almidón de maíz o maicena Y cacao amargo Igual las cantidades están anotadas Ahí arriba y en la descripción del video Vamos a poner Un poquito de sales, media cucharadita Una cucharada, cucharita, sería una cucharada Cucharita de polvo para hornear Y una cucharita de bicarbonato de sodio Si no tienen bicarbonato de sodio no importa No le ponen, si Ponemos vainilla a la preparación Antes de volcarla en la parte seca La mezclamos un poquito Y incorporamos lo mojado a lo seco Y ahora Una vez que vertemos todo Vamos a mezclar Despacio Hay que apretar La masa Como cuando hicimos galletitas Acá hay almidón de maíz Y hay cacao Que son muy finitos y vuelan mucho Hay que solamente ir apretando Vamos apretando hasta que se van Integrando todos los ingredientes Una vez que ya lo tienen así Pueden ir doblando Y aplastando Doblando y aplastando Doblando y aplastando Hasta que van a llegar a un punto En el que van a tener así la masa Lo mismo Vamos cortando Y vamos aplastando Todavía no está integrado del todo Por eso sigo mezclándolo así No lo amaso Porque no quiero que se desarrolle gluten Si No es un pan Esto es una galletita Para hacer los alfajores Una vez que ya tenemos La masa bien lisa Vamos a ponerla sobre Yo la separe en dos Si Vamos a poner una mitad Sobre film O Dentro de una bolsa Algo que puedan mandar a la heredera Tiene que ser Y cerramos Y así van las dos a la heredera Durante 10 minutos Es para que la manteca Se vuelva a poner un poquito más dura Y sea más fácil Los pasos siguientes Y ahora procedemos a estirar la masa Una vez que está así Yo le doy forma Pero Porque Soy un poco Obsesivo Empezamos a estirar la masa El espesor El espesor que hay que dejarle Esto Yo se lo dejo A 5 milímetros De espesor Sería medio centímetro Si Si ustedes agarran una regla El de un centímetro Sería la mitad Ponemos un poquito De almidón de maíz Para que no se pegue No le pongan más harina Porque si no se va a empezar a poner dura Y ahí empezamos a estirar Para tener una referencia Yo utilizo Dos maderitas Estas dos maderitas Son dos maderitas redondas Que tienen 5 milímetros Cada uno De diámetro Entonces Yo los pongo a los costados Y más de esto No se va a estirar la masa Más de esto No va a pasar de fina Ustedes pueden utilizar reglas O Lo que se les ocurra Que tengan en casa Yo Ves Pongo las dos maderas A los costados Y al pasar el palo de amasar Solamente llego A aplastar la masa Hasta el espesor De las maderitas Una vez que Tenemos Toda la masa Con el mismo espesor Ven que ya Ven que pasa Y no se vuelve a estirar Vamos a Cortar Este es un cortante Bastante chico No se el número Del cortante El tamaño Pero Acá La primera vez que hagan Pueden ir viendo O Si ya hicieron galletitas Ya más o menos Van a saber el tamaño En el cual van a salir Las galletitas Estas Con las que después Vamos a armar los alfajores Este es el tamaño Ven Así quedan De espesor Si se animan Y lo pueden hacer Sin Una guía Como las maderitas Que puse yo Pero Sería mejor A mi No tengo mucha confianza Entonces los hago Con las maderitas Que me guían La altura Corté dos medidas Una más Finita Una más chiquita Y una más grande Los más chiquitos Iba a ser Conitos Y los más grandes Alfajores Ponerlo sobre una Bandeja Esta bandeja Generalmente se pega Por eso le puse Papel manteca Para que no se peguen Las galletitas Si tienen una Que no se pegue Sería mucho mejor Esto no hay que esperar Que le doy nada Van al horno 180 grados Por De 8 A 12 minutos Más de eso no Tengan en cuenta que Bueno Primero Lo que sobra Lo juntamos Sacamos un poco más De la masa Que teníamos en la heladera La mitad O sea No vamos a ponerle todo Y Mezclamos Volvemos a estirar Y el mismo proceso Acá es el mismo proceso Ven Se une Y se vuelve a estirar Tengan en cuenta Esto que le iba a decir Que las galletitas Son De chocolate Así que si se queman Si se les queman No se van a dar cuenta Así que tienen que Tener en cuenta esto El tiempo Son Entre 8 Y 12 minutos Así tienen que quedar Ahí las ven en el interior Tienen que quedar así Bien Livianitas Crocantes Pero No echas Una piedra No un masacote Llegamos a la parte De la cobertura Esto Ya es opcional Si ustedes ya rellenan Los alfajores Ya tendrán los alfajores armados Pero alfajores marplatenses Son bañados en chocolate Acá hay que seguir Las instrucciones Del chocolate Que ustedes compren Este chocolate Para cubrir Se tenía que derretir En el microondas Cortar Y derretir En el microondas Para rellenar Hay dos técnicas Una con cuchara Así Ponemos Con la cuchara En una tapa Ponemos la otra Giramos Y vamos haciendo Presión de a poquito Hasta que El dulce leche Llega al borde La otra técnica Es con manga Este es Mucho mas facil Yo les Ya les he mostrado Cuando hemos hecho Pepas Que en vez de utilizar Una manga Si no tienen Pueden usar una bolsa Pueden usar Otras cosas Es mas facil Ponemos el dulce leche Asi dando vueltas Hacemos un poquito De presion Con la otra tapa Y llega el dulce leche A los bordes Y ahi tenemos Otro alfajor Para hacer el conito Estos tambien Pueden ser mil alfajores Yo Quise hacer conito Porque me parecia Mas Divertido Hacemos un circulo Y vamos subiendo Para el baño De chocolate Necesitamos si o si Tener papel manteca Para poder apoyarlo Porque si no Se pega en dos lados Sumergimos el conito Levantamos Y apoyamos El alfajor Es mas facil El alfajor Lo metemos Directamente de adentro Que se de vuelta De un lado Del otro Después lo levantamos Con el tenedor Lo escurrimos un poco Y listo Les voy a decir Para que quede El chocolate asi Aparte de derroter En el microondas Tuve que poner A medio kilo De chocolate 100 gramos De manteca Y 250 de crema De leche Y ahi quedo asi Ahora para Ponerle Si quisieran Granas de chocolate O chispas De colores Como le voy a poner Ahora Con un untador Le pasamos A los bordes Y giramos Sobre la grana De colores Y ahi Tenemos Los alfajores Terminados Ahora vienen Una seguidilla De fotos Para que vean El proceso Muy rapidamente Las tapas Baño Y ahi estan Todos los alfajores Los dejo Con el video Del conito Partiendolo La mitad Bueno Vieron Varios pasos Para hacer alfajores También los conitos Pero La verdad Que El sabor La textura Quedan espectaculares Quedan espectaculares Les recomiendo Que hagan esto Esta muy bueno Es mucho mas rico Que los alfajores Comprados Ustedes saben Que ingredientes Tiene adentro Asi que No puedo dejar De mirarlo Bueno Nos vemos La proxima semana Vamos a hacer Alfajores de maicena Y Si algun Quieren hacer Alguna otra receta De alfajores O algo asi Similar Me avisa Vale Les mando un beso Y nos vemos La semana que viene Con otro video Otra receta La semana que viene ¡Gracias!